Si estás buscando un buen televisor sin tener que invertir demasiado, este LG es tu mejor opción. Y te voy a explicar por qué. El primer atractivo que encontramos es su estética, un televisor delgado con biseles super finos que aportarán un toque de elegancia a tu habitación. Hablamos de calidad de imagen, resolución 4K que nos permitirá visualizar detalles más precisos y con mayor realismo. También vamos a encontrar funciones que van a mejorar notablemente el color, el contraste y el brillo, buscando así una imagen más nítida. Y como si fuera poco, es compatible con HDR. Este LG cuenta con el sistema operativo web OS 6.0 que nos ofrece una excelente optimización y seguridad. Contiene un gran catálogo de aplicaciones y un navegador libre para realizar búsquedas. También cuenta con los asistentes de voz de Google Assistant y Alexa, que nos permitirán controlar ciertas funciones. ¿Sabías qué? Ahora con LG podrás transmitir contenido desde un iPhone, un iPad o Mac, gracias a que cuenta con Apple AirPlay 2. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda en Milar más cercana.